Programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, amigos de Radio Natividad 101.7, 95.7 FM. Sean todos cordialmente bienvenidos en este momento cuando son las 5 y 0 minutos de la tarde de este día lunes 22 de mayo del año 2023. Dándole primeramente las gracias al Dios de la vida, al Dios de Israel, por permitirnos compartir con ustedes este programa Tú y yo conociendo a Dios. A través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y a través de también de nuestro canal de YouTube Radio Natividad. Por supuesto, también a través de nuestro www.radionatividadtv.com. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña hoy nuestra amiga y compañera Marisela. María Ángel, María Ángel nos acompaña en esta tarde. Y bueno, detrás de los micrófonos este servidor Luis Martínez. Mi esposa pues hoy se ausenta, motivado a algunas razones de los niños, de nuestros hijos. Y bueno, también pues ella estará presente desde su corazón, desde su momento. Y pues agradecerle a Dios también por ella, agradecerle por nuestros hijos y por ustedes que están aquí en Radio Natividad. Queremos compartir con ustedes, pues motivado a la ausencia de mi esposa, es la alegría y el gozo de que nuestro hijo pues hace unos instantes recibió el primer lugar en el modelo de las Naciones Unidas. Y eso es lo que queremos tratar el tema del día de hoy, acerca de nuestros hijos. Hay que apoyarlos, hay que ayudarlos para que ellos también pues sigan creciendo en todo y puedan emprender en lo que el Señor les haya colocado en su mente y en su corazón. Y entonces pues quiero compartir con ustedes esta alegría, este primer lugar. De verdad que con esfuerzo, con mucha perseverancia, dedicación, se pueden lograr muchas cosas. Y por supuesto nuestros hijos también lo pueden lograr si cuentan con el apoyo de los padres. Si cuentan con esa ayuda idónea de los padres, ténganlo por seguro que van a tener éxito en todo lo que puedan emprender. Entonces pues hoy vamos a hablar acerca de los hijos y queremos compartir con ustedes algunas citas bíblicas de los que hablan acerca de los hijos, cómo debemos tratarlos, cómo debemos ayudarlos también. Y por supuesto, cómo debemos reprenderlos en los momentos que también se requieren. 0-424-704-1430 Nos pueden escribir a través del 0-424-704-1430 Vamos a un corte. Y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Tú y yo conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira 101.7 95.7 FM 5 y 7 minutos de la tarde de este día lunes 22 de mayo. Hoy pues también estamos en la iglesia celebrando el día de la Santa Rita de Acacia. Y bueno, queremos compartir con ustedes también todo este momento de alegría de Santa Rita de Acacia. Pues es una de las más veneradas, una de las más que la iglesia, pues también le da un puesto por todo lo que ella hizo y por todo lo que vivió. Y entonces pues queremos que ustedes pues se acerquen esta noche aquí en Radio Natividad en la Casa Oración Virgen María Jerusalén. Estaremos en la Santa Eucaristía a partir de las 7 y 30 minutos de la noche para que podamos vivir juntos esta Eucaristía de Santa Rita de Acacia. Por supuesto también nos pueden escribir a través del 0424-704-1430 y también nos pueden llamar a través del 0276-343-1662. 343-1662. Allí está el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros. Hoy estamos hablando de un tema como es los hijos. Y es que en la palabra pues también nos habla y en este momento pues vamos a compartir con ustedes algunos de los versículos que habla acerca de los hijos. Y vamos a compartir y vamos a proclamar el Proverbios 10, versículo 1. Dice, el hijo sabio alegra a sus padres y el hijo necio los hace sufrir. Entonces, el versículo, el capítulo 23 de Proverbios también dice, Proverbios 23, versículo 13 dice, No dejes de corregir al joven, que unos cuantos azotes no lo matarán. No dejes de corregir al joven, que unos cuantos azotes no lo matarán. Nos queremos quedar en este momento con estos dos, en estos dos versículos, estos dos versículos de Proverbios. El hijo sabio alegra a sus padres y el hijo necio los hace sufrir. Los hace sufrir. ¿Por qué nos hace sufrir? Porque bueno, nosotros como padres pues no queremos de que el hijo sea necio, grosero, falta de respeto. Tenemos que corregirlo. Tenemos que ayudarlo también. Me gustaba una, estos días, una frase que estaba en internet decía, y había una mano, ¿sí? Porque a veces pues nosotros queremos que nuestros hijos hagan un rol de adulto, ¿no? Ellos, la mano de ellos es más pequeña que la nuestra. Es decir, pues tienen más falencias y tienen más, tienen más cosas que aprender. Sin embargo, pues nosotros somos los padres y tenemos que ayudarlos. Ayudarlos para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan avanzar y puedan continuar. El Señor ya les encomendó un propósito. Nosotros como padres pues no podemos ser piedra de obstáculo para que ellos puedan alcanzar ese propósito o ese objetivo que el Señor les ha encomendado. Así como el Padre, como Jesús, ¿sí? El Señor le encomendó, su Padre le encomendó la salvación de todos los, de toda la humanidad. Y Él nunca flaqueó. A pesar de que en algunos momentos los discípulos también querían ser piedras de tropiezo para Él. Él fue, tenía algo muy definido y tenía algo muy concreto. Tenía algo muy específico que le habían encomendado. Así están, así son nuestros hijos. Nuestros hijos tienen algo que el Señor les encomendó. Que nosotros como padres pues no lo sabemos. Pero tenemos que ayudarlos. Ayudarlos a que ellos con esa sabiduría, con ese entendimiento que el Padre les da, pues puedan alcanzar y lograr lo que el Señor les ha colocado en su mente y en su corazón. Si hay que corregirlo, pues no perdamos la oportunidad de corregirlo. Porque aquí lo dice en el Proverbio capítulo 23, versículo 13. No dejes de corregir al joven, que unos cuantos azotes no lo matarán. No lo matarán. Pero sí lo van a ayudar a corregir. Sí lo va a ayudar a tomar en cuenta de que está haciendo algunas cosas mal. De que si está haciendo algo que no es por el camino que el Señor le ha encomendado. Lo va a hacer corregir. Entonces, pues nosotros no nos sentamos mal. Si en algún momento pues tenemos que darle con la correa o con el chuco, como antes nos lo hacían a nosotros también nuestros padres y nuestros abuelos. Y aquí estamos. Esta generación pues allí está también con buenos principios que vienen de casa. Esos buenos principios que vienen de casa y que bueno, que también pues nos ayudan. El día de ayer el obispo Mario del Valle Moronta, nuestro obispo de la diócesis, estaba en el Santísimo Salvador y él decía, a los hijos hay que corregirlos. A los hijos hay que darle la oportunidad también para que ellos puedan desarrollarse. Puedan seguir y puedan continuar con lo que el Señor les ha encomendado. Pero ¿cómo se hace eso? Hablando de Jesús, hablando de los valores del Señor, él hacía una reflexión acerca de cuánto tiempo nosotros como padres pues tenemos en el teléfono, en el celular, en el internet y no le dedicamos un minuto para hablar de Jesús dentro de la casa, dentro del hogar. De esos valores que el Señor tiene, ¿sí? Y que nuestros hijos pues también pueden aprender. Pero si yo como papá pierdo demasiado tiempo con el teléfono, demasiado tiempo con el internet, haciendo cosas que no van a generar provecho, pues téngalo por seguro que nuestros hijos van a hacer lo mismo. Ellos son el fiel reflejo de nosotros. Si nosotros agarramos un libro, agarramos la Biblia para poderla leer y poderla compartir, pues ellos también la van a hacer. Pero si también nos ven todo el tiempo conectados en las redes sociales, pues eso es lo que ellos observan. Si yo como papá soy grosero con su mamá, o la mamá con el papá, pues eso es lo que ellos notan y eso es lo que demuestran en la calle, muestran en dónde van. Pero si hacemos el rosario, sí, estamos ahí en oración. No somos la familia perfecta. Si no somos la familia perfecta, ¿por qué? Porque solamente Dios es el perfecto. Pero sí tenemos valores, sí tenemos cosas positivas que tenemos que darle, primeramente a nuestros hijos, primeramente al entorno familiar. Y por supuesto eso se va a ver reflejado, ¿dónde? En la comunidad, en la sociedad. Porque si hay muchas familias que están en este momento orando, el padre orando, la madre orando, junto con los hijos, pues va a haber una sociedad más sana, más limpia, y el corazón de cada uno de esos jóvenes que luego van a ser los futuros padres, pues van a ir cosechando y van a ir logrando cosas que son importantes para un país y una nación. Vamos a escuchar una melodía. Por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica de Altácheras, 101.7 95.7 FM. Ya regresamos. En 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, 101.7 95.7 FM, en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Y quiero compartir acerca de lo que decía ayer el obispo Mario del Valle Moronta, acerca de los hijos. Decía que los hijos hay que hablarles de la vida cristiana, del derecho a la vida. Pues esto no es solo responsabilidad de los sacerdotes y catequistas. Esta sociedad que tanto necesita ser fortalecida en valores, en valores de Jesús, en valores cristianos, en valores de esa vida familiar, ¿sí? Que tanto pues se nos ha ido de las manos porque estamos en unas cosas, las otras, agobiados en el quehacer, agobiados en hacer el dinero para poder llevar a la casa, en el comprar. Pero hemos perdido a veces también momentos importantes de nuestros hijos y esos momentos tan valiosos que no vuelven, porque el tiempo va pasando, el tiempo va llevándoselo y nosotros pues estamos perdiendo ese instante, esos logros, esas alegrías, pero también esas tristezas. Que puedan vivir nuestros hijos en la escuela, en lo que hacen día a día. No tomamos el tiempo a veces en compartir con ellos alguna película que a ellos les guste. No lo que el papá le guste o la mamá le guste, no. Es compartir algo que ellos pues también deseen ver, ¿sí? Entonces vamos a entrar nosotros como padres y como madres pues también en ese instante qué hacer por nuestros hijos. Yo le he comentado a muchas personas que la sociedad actual está de pie o bueno, nosotros, esta generación, hablo de la generación del año 80, 90, 70, está de pie porque teníamos unos padres, unos abuelos que oraban por nosotros, que oraban por nuestro futuro, oraban por este momento que estamos de adultos y nosotros pues lo hemos dejado a la intemperie, el futuro de nuestros hijos. ¿Por qué digo esto? Porque no es solamente darle lo material, no es solamente, bueno, que vayan a un buen colegio, que tengan unos buenos zapatos, una buena ropa. No, eso no es solamente lo que nuestros hijos requieren. Ellos también requieren esa cobertura espiritual, ¿sí? Que cuando el enemigo también los quiera atrapar, pues que ellos consigan a la mamá, al papá de rodillas, pidiéndole y clamándole al Señor por esos hijos. Y una vez el señor Ali me decía, no, pero es que usted ya tiene que ir orando porque sus hijos tengan una buena esposa. Y ellos lo que tenían eran nueve años. Y él decía, pero es que Luis ya, usted ya tiene que ir orando para que el Señor vaya formando a esa esposa que en el futuro van a estar con ellos, que sea una buena mujer, que sea de buenos principios. Y pues tenía razón, ¿no? Y me hace acordar porque mi abuela pues oraba cuando yo tenía diez años ya por mí, porque tuviera una buena esposa, porque tuviera una buena familia, porque tuviera unos buenos hijos. Y estoy hablando de hace treinta y cinco años. Entonces, pues nosotros no perdamos la oportunidad también de crearle esa cobertura espiritual a nuestros hijos y clamarle al Padre para que nuestros hijos pues consigan una buena esposa. Y si les tiene también el bautizo y tiene ser sacerdote, pues que también sean buenos sacerdotes, ¿sí? Porque todos no se van a casar. Pero el Señor ya sabe cuál es lo que le ha encomendado a ese hijo nuestro. Entonces, pues nosotros como padres pues tenemos que irlo haciendo y empezar a orar ya, desde ya. Si usted no lo hace, papá, si usted no lo hace, mamá, ore por su hijo, ayúdelo. Tiene problemas su hijo, tiene dificultades en la escuela, le hacen bullying, le hacen una cosa porque es gordito, porque es flaquito, porque es negrito, porque es blanquito. Ore. Oremos por ellos. Oremos para que ellos pues puedan tener esa sabiduría necesaria de poderlo llevar a cabo lo que el Señor le ha encomendado. Ojo, no estamos diciendo que se van a acabar los problemas de nuestros hijos, pero sí lo vamos a ayudar a que ellos sepan cómo manejarlo, cómo manejar una situación en el colegio cuando ya no estemos nosotros. Porque es que no somos eternos. Nosotros como padres pues no somos eternos. Nos vamos a estar todo el tiempo con ellos. Hay tiempos o espacios donde ellos van a estar solos y que tienen que defenderse. Y no con golpes. Y no precisamente con golpes ni con gritos, sino también con sabiduría. Pero esa sabiduría pues la hemos nosotros formado en la casa y también le hemos ayudado para que ellos puedan desarrollarla. Y si tenemos que darle azotes, como dice el capítulo de Proverbios 23.13, dice, no dejes de corregir el joven que unos cuantos azotes no lo matarán. Bueno, pues vamos a hacerlo también. Pero también cuando estemos haciendo eso, recordemos que he hecho yo para que él esté así. ¿Qué he hecho yo como padre? Lo he llenado de cosas materiales, de buenos, de un buen teléfono, mejor que el que yo tengo. Y en algunos casos pues ya está un mejor vehículo para que el niño esté bien. No, eso no son lo que él necesita. Eso no son los juguetes que él necesita. Él necesita que usted como papá, yo como padre, pues también lo escuche. Y lo entienda y lo comprenda. Sin juzgarlo. Ya la sociedad lo juzga por cualquier cosa. Entonces yo como padre, pues también, téngalo por seguro que no va a tener la confianza para poder hablar algún tema. De algún tema. Y más si es una hija. Saben más los de afuera que los padres. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, pues no le hemos dado esa confianza para que ellos puedan hablar y puedan expresar lo que sienten en la casa. Sin gritos. Ojo, sin gritos, porque nosotros como padres queremos solucionar todo con gritos. Y se me calla porque aquí el que mando soy yo, porque yo soy el papá, porque no. Yo creo que estamos un poco equivocados y tenemos que corregir. ¿Corregir para qué? Para que nosotros podamos tener unos buenos hijos. La sociedad necesita buenos hombres y buenas mujeres. Formados en dónde? En la casa. La iglesia también nos ayuda a que se formen esos jóvenes a través de grupos juveniles, a través de charlas, a través de actividades que hacen dentro de la misma iglesia. Pero nosotros como padres, pues tenemos la mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque el tiempo, el mayor tiempo lo pasan con nosotros. Vamos a escuchar una canción que nos tienen aquí preparada y vamos a meditar acerca de lo que estamos hablando acerca del día de hoy de los hijos. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. La persona que nos está llamando lo puede hacer a través del 0276-343-1662. No, a través del 0424. 0276-343-1662. Allí con mucho gusto le vamos a atender la llamada para que usted pueda participar en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Hoy, 22 de mayo, pues se celebra Santa Rita de Casia. Y quiero hacer y compartir con ustedes una pequeña biografía, ¿sí? ¿Por qué? Después le voy a explicar el por qué. Vamos a hacer esa conexión de los hijos con también con con esta festividad de Santa Rita de Casia. Dice que nació el 22 de mayo en la aldea de Roca Porena, 5 kilómetros al oeste del pueblo de Casia, región de Umbría. En el año 1381 y falleció el 22 de mayo de 1457, el mismo día a la edad de 77 años. Nació de padres mayores. A pesar de que quería ser monja cuando tenía 14 años de edad, sus padres la casaron con un hombre de pueblo llamado Paolo Mancini. Con su esposo tuvo un mar de sufrimientos, pero ella se consolaba en la oración y le devolvió su crueldad con bondad, logrando su conversión a Cristo con el paso de los años. Tuvieron dos hijos mellizos, Jacobo y Paolo. Un día Paolo, que trabajaba como sereno de la aldea de Roca Porena y tenía muchos enemigos por sus fechorías pasadas, fue emboscado y asesinado. Una vez viuda, pero aliviada, ya que había logrado que Paolo muriera en paz, Rita pidió la admisión al monasterio de las Agustinas de Santa María Mandalena, en Casia, pero no fue aceptada debido a que solo se permitían vírgenes. Un año más tarde, en el año 1417, también murieron sus dos hijos. Fallecieron ambos al mismo tiempo, de muerte natural. Rita los había preparado plenamente para encontrarse con Cristo. Con un amor heroico por sus almas, le había suplicado que ambos adolescentes murieran porque temía que estuvieran planeando vengar el asesinato de su padre, la ley de la veneta. Habrían cometido así el pecado de la venganza, lo que hubiera condenado sus almas eternamente. Ambos se enfermaron y murieron. También pidieron perdón a su madre por todos los dolores que le habían causado. Ya sin obligaciones familiares, Rita fue aceptada en el convento, recibió los hábitos de monja y más tarde realizó su profesión de fe. Tenía 36 años. En el convento, Rita se entregó a una vida de oración y penitencia. Esta es una pequeña biografía, ¿sí? de Santa Rita de Casia. Tuvo un esposo, el cual pues también tuvo muchos problemas, muchos sufrimientos. Luego pues también tuvo dos hijos, mellizos, Jacobo y Paolo, ¿sí? El cual pues ella al momento de que su esposo pues hacía mucha fechoría pues también le hicieron una emboscada y lo asesinaron. Ella quedó viuda, pero aliviada, a pesar de que quedó viuda, quedó aliviada, ¿por qué? Porque ya había logrado que su esposo muriera en paz, en presencia del Señor. Esa es una de las primeras cosas que de destacar de Santa Rita, ¿sí? De Rita, de Rita de Casia. Tuvo dos hijos, como lo comenté anteriormente, Jacobo y Paolo, pero también ella le pidió al Señor que murieran a temprana edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella sabía que sus hijos iban a vengar, iban a vengar la muerte de su padre y pues así también iba a tener problemas. Pero sin embargo, ella sembró en su corazón en sus dos hijos, hizo ese trabajo de madre. A pesar de que el padre murió, ella hizo ese trabajo de madre. Y es un trabajo que también hoy usted y mamá que nos escucha en este momento, pues es interesante hacerlo. ¿Por qué? Porque es crearle esa cobertura espiritual a nuestros hijos. No lo dejemos solos. No lo dejemos a la intemperie. No lo dejemos solamente con las cosas materiales. No lo dejemos solamente a que, bueno, a que pase lo que tenga que pasar. No. Tenemos la obligación como padres de orar por ellos. Orar por cada uno de nuestros hijos. El más pequeño, más grande, si tiene 50, si tiene 40, ore por él hoy. Sí. Oremos hoy por él para que, bueno, que el Señor lo siga bendiciendo por su finanza, por su empleo, por su trabajo, por su familia. Siempre hay algo por qué orar. Siempre hay algo por qué orar. Muchas de las cosas nuestros hijos pues no nos las comentan porque tienen miedo, porque no tienen confianza. Pero la madre siempre tiene esa intención. La madre siempre sabe lo que le está pasando a su hijo. Así el hijo no se lo diga. Entonces, si usted siente alguna inquietud en este momento de alguno de sus hijos, ore. Píale al padre. Píale al Dios de la vida que lo ayude. Porque probablemente usted no sabe qué está pasando con él hoy. ¿Qué necesita? ¿Qué requiere? No solamente lo material, sino también lo espiritual. Y si es pequeño, pues más, necesita más ayuda también espiritual. Y por supuesto estar allí en contacto con él y poder hablar y conversar con él. Ayudarlo. Ayudarlo también a que él pueda desarrollarse. O sea que siempre como padres pues tenemos esa obligación. Siempre como padres pues no importa la edad de nuestros hijos. 50 puede tener 5 años. Tenemos siempre por qué orar y por qué orar. Para que, bueno, que el Señor lo siga bendiciendo, para que el Señor lo saque. Si están malos pasos pues también ayudarlo para que el Señor pues toque su corazón y le pueda dar una nueva oportunidad para cambiar y pueda seguir. Seguir en los pasos del Señor. Así como le pasó a Rita con su esposo Paolo Mancini. ¿Sí? Tuvo sufrimientos, tuvo problemas y quién no ha tenido problemas y quién no ha tenido sufrimientos en el matrimonio. Y ella en vez de estar peleando con su marido y con su esposo lo que hizo fue orar y pedirle al Señor. Ella se consolaba en la oración y le devolvió su crueldad con bondad con bondad con bondad logrando que su conversión a Cristo con el paso de los años. El Señor no la defraudó, el Señor no la dejó sola a pesar de que ella pues me imagino que la trataba mal, la golpeaba. Ella en vez de devolverle los mismos golpes pues lo que hizo fue orar por él para que el Señor pues cambiara su corazón. Vamos a escuchar una canción y ya regresamos aquí en Radio Natividad en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Ya regresamos. Seguimos aquí en Radio Natividad. Aquí estamos pues contentos, felices porque ustedes están allí en sintonía aunque hoy no nos han enviado algún mensaje pero sabemos que son muchas las personas que están conectadas a través del dial 101.7 95.7 FM y feliz porque el Señor nos llena de bendiciones cada día porque si pasamos el desierto pues también tenemos oportunidad de ver el éxito que el Señor nos tiene encomendado para cada uno el que nos tiene preparados para cada uno entonces pues si en este momento usted mamá, papá esposo, esposa está un poco agobiada intranquila por alguna circunstancia colóquesela al Señor ore arrodíllese píale al Padre la gente dirá ay pero eso eso no se cumple que se cumple yo soy fiel testigo de eso de que el Señor si cumple si cumple si yo le le pido y le clamo al Padre con un corazón arrepentido el Señor pues siempre va a estar allí escuchándonos entonces pues nosotros como esposos pues tenemos que hacer ese orar por el por la otra persona si usted esposa orar por su esposo y usted esposo no dude de orar por su esposa por su maternidad por su empleo por ser por su esposa por ser esposa por ser hija todo esto pues son coberturas que van a permitir también de que pueda desarrollarse de la mejor forma la esposa por su infancia porque hay muchas cosas en la infancia que pues todavía no han podido ser sanadas y también el hombre también el esposo entonces pues tenemos esa obligación también de orar por por nuestras esposas no las dejemos solas tampoco ¿por qué? porque ellas también necesitan de esa cobertura de que usted como esposo pues ore por ella y usted esposa no dudes de orar ay que no se lo merece que es un borracho que todo lo que usted quiera bueno ahí está el ejemplo de Santa Rita hoy Santa Rita nos da el mayor ejemplo me imagino que la golpeaba la trataba mal pues era mujeriego sin embargo ella en vez de tratarlo igual pues fue con bondad fue con bondad lo que ella hizo y le pidió al padre y le clamó al señor si lo hizo Rita no lo puede hacer usted María Carmen Paola Nancy no lo puede hacer no pero es que no se lo merece si pero es que usted no es no es nadie para que diga si se lo merece no se lo merece usted hágalo y ya usted esposo también usted Luis usted Carlos usted Manuel Marcos que mi esposa no se lo merece porque usted no es nadie para decir que se lo merece no lo merece hágalo y ya seamos obedientes como lo hizo Rita oró por su esposo y logró que su esposo antes de que lo asesinaron pues haya podido encontrarse con el señor y me imagino que en ese tiempo después cuando él conoció al señor pues cambió y tuvo también una paz familiar en ese momento y Rita también oró por sus hijos no solamente celebremos que es muy bonito y todos los altars y todas las cosas que le hacen en la iglesia pero vayamos al fondo de lo que de lo que hizo Rita y el ejemplo que nos dio Rita ahora Santa Rita de Casia de todo lo que hizo también en la familia porque ahí está oró por su esposo y oró por sus hijos y logró que los los tres pudieran ver al señor y pudieran encontrarse con el señor mayor ejemplo ese para nosotros como familia pues yo creo que no no hay entonces celebrémoslo el día de hoy la eucaristía vayamos a la eucaristía en las diferentes parroquias hoy lo vamos a celebrar aquí también en la casa de oración Virgen María de Jerusalén pueden venir a partir de las 7 y 30 va a ser la Santa Eucaristía y bueno y vamos a disfrutarlo pero también sabiendo cuál fue lo que hizo ella ¿sí? ¿qué hizo también por su familia? ¿lo estoy haciendo yo? ¿como mamá? ¿como esposo? ¿estoy orando por la otra persona? ¿estoy orando por mis hijos? eso es lo que queríamos enlazar en la tarde de hoy esta celebración tan importante para la iglesia ¿sí? como es la de Santa Rita de Casia y también la de los hijos ¿por qué? porque ella oró por su esposo y oró por sus hijos llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén hoy nos acompañó en la parte técnica Marisela María Ángel más o menos por ahí vamos y detrás de los micrófonos pues este servidor Luis Martínez nos vemos nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde recuerde 5 de la tarde programa Tú y Yo Conociendo a Dios también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad Natividad.com y nos pueden escuchar a través de www.radionatividad.tv.com a las 7 y 30 tendremos la Santa Eucaristía aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén celebrando hoy Santa Rita de Casia y bueno queremos que usted mamá usted papá usted esposo y esposa pues creen esa cobertura espiritual para sus hijos ¿sí? para que bueno el Señor siga bendiciendo y siga dándole bendiciones y siga dándole esa cobertura que el Señor quiere el Señor nos ama nunca olvidemos eso el Señor nos ama y tiene grandes cosas para nosotros no las perdamos por nuestra falta de respeto por nuestra grosería porque no somos capaces de entender y comprender pero el Señor nos ama cada día solamente con respirar ya es un regalo que el Señor nos ha dado ya solamente con tener una familia un hogar que no tenemos lo que muchas personas que muchas personas tienen pero tenemos un hogar donde llegar tenemos un lugar donde colocar nuestra cabeza y por supuesto tenemos algo para comer agradecerle al Señor por eso si hoy nos comimos la arepa pura bendito sea Dios si mañana nos toca que comer pollo a la bróster bendito sea Dios ¿por qué? porque hay que agradecerle al Dios por todo lo que nos da queremos más pero bueno vamos a pedirle más al Padre pero también vamos a agradecerle lo que nos da en este momento amén bueno 7 y 30 Santa Eucaristía a las 6 y 15 tendremos el Santo Rosario si hoy vamos a hacerlo ¿sabe por quién? vamos a hacerlo por la familia a las 6 y 15 vamos a orar por toda la familia de Venezuela y del mundo entero vamos a orar por nuestros hijos vamos hoy vamos especial por la familia de nuestro país y del mundo entero por supuesto porque en muchos lugares pues se encuentra un venezolano en cualquier parte del mundo hoy un venezolano está allí representándonos para bien o para mal pero está allí representando a Venezuela entonces a las 6 y 15 vamos a tener el Santo Rosario por toda la familia queremos que ustedes participen recuerde 0276-343-1662 0276-343-1662 para hacer el Santo Rosario juntos por las familias si usted en este momento tiene un hijo en cualquier parte del mundo bueno vamos a orar por él para que el Señor lo siga bendiciendo para que el Señor le siga dando esa sabiduría necesaria y si usted tiene un hijo enfermo hoy también pues nos vamos a orar también por él 6 y 15 vamos a hacer el Santo Rosario por las familias de Venezuela y del mundo entero Dios me les bendiga feliz tarde Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes